Buenas tardes, queridos hermanos, y a pedirles que antes de entrar propiamente en la clase de hoy, cerremos nuestros ojos unos segundos, que nos relajemos, aquí estando nuestros cuatro cuerpos inferiores, centrando la atención en la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros, en ese corazón diciendo yo soy, yo soy tu proveedor de pureza, de bondad, de paciencia, de amor, siéntanlo, al tiempo que vamos relajando nuestros cuatro cuerpos inferiores, amada poderosa señora estrea, ven, amada poderosa señora estrea, ven, amada poderosa señora estrea, ven e irradianos con tu luz, que esa pureza que tú eres, penetre nuestros cuatro cuerpos inferiores, desterrando de ellos, toda impureza, y al tiempo que esto sucede, se reactive en nosotros el púbilo, la alegría de servir, de expandir la luz, las virtudes del padre. Les voy a pedir que mentalmente me sigan en la siguiente adoración. Saludos al Elohim de la pureza, cuya esencia purificadora fluye constantemente en, a través y alrededor de la atmósfera de la tierra, y los elementos que la sirven, bendiciones para la amada poderosa estrea, quien renunció al nirvana para disolver, cuando se llama, se le llama a la acción, todas las causas y núcleos de impureza que vomitan los efectos discordantes dentro del mundo de la forma. Gratitud al amado arcángel Gabriel, quien escoge intensificar el concepto inmaculado a través de la mente externa de los que acepten sus bendiciones. Nuestro amor para la amada arcangelina Esperanza, quien mantiene vivo el deseo de regresar al estado divino desde donde el ser humano ha caído. Gracias le sean dadas al maestro Serapis Bey y a la hermandad de Luxor, quienes proveen un centro irradiante a través del cual la pureza pueda anclarse en los estratos emocional, mental, etérico y físico de los que la humanidad habita. A todos los fervorosos seres que se encuentran en la población de la tierra y que reclaman pureza, les estamos muy agradecidos. Que el espíritu de la pureza entre al mundo invisible que rodea la tierra y se manifieste en el mundo visible a través de los hijos e hijas de Dios. Que desean pureza de expresión, la cual es la manera de Dios. De esta manera ha hablado Dios y para este fin todos servimos tanto arriba como abajo. Sintamos por unos segundos esa pureza. Deleitémoslos con ella. permitamos que siga en nosotros por siempre. Y ahora tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, no sé. Dependiendo del momento en que veas o escuches esta clase. Es para mí un honor estar con ustedes hoy, 22, lunes 22 de junio. Mi nombre es Edith Córdoba y los invito a que compartamos este su espacio, el camino a la ascensión, que se transmite todos los lunes, de manera temporal, de manera pregrabada, los lunes a las 4 de la tarde. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que nos dijo la poderosa señora estrella la semana pasada. Y era que la necesidad, trajo a nuestra mente la necesidad de atraer a nosotros las cualidades de vida que encarnan algunos seres, todos las encarnan, pero estos son especialistas en 100% de esa cualidad divina. Y mencionó algunos seres como la diosa de la luz, la diosa de la libertad. Ella misma, la poderosa señora estrella, y nos dijo que así como el amado maestro Ascendido San Germán encarna la cualidad de la llama violeta, así cada uno de ellos encarna la cualidad que representan. Y que cuando nosotros, les decía yo, que cuando los llamamos a ellos, invocamos, 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 el que reparte y reparte le toca la mejor parte. Y que así pues nosotros nos íbamos a llenar de esa cualidad y poderla expandir en el mundo en que vivimos y a todos a los que en nuestro alrededor se encuentren. Entonces, pues, hoy a mí me sorprenden las cosas todavía que hacen los maestros ascendidos. Y es que ellos van arreglando y alineando las cosas de manera tal que a nosotros nos sorprendan. Pero en realidad es que nosotros veamos lo que nos está haciendo falta o que nos estamos durmiendo y necesitamos reflexionar en ese punto. Así lo veo yo y ahora ustedes verán por qué. Miren, hoy lo que nos dice la poderosa señora Astre. Dice así. La vida es realmente, ese es, continuando con los discursos que se encuentran aquí en este compendio, El Espíritu de la Edad Dorada, primera parte. Nos habla Alohín. Señor Astrea, dice así. La vida es realmente paciente. En vista de que la vida ha sido tan paciente con ustedes, serán ustedes igualmente pacientes unos con otros. Entonces, yo esto, por eso le digo que los maestros nos van encaminando uno y nos van uniendo así. Recordarán aquellos que escucharon la clase del miércoles de Kira. Ella nos hablaba y nos hacían un llamado a la tolerancia. Y lo mencionó Mario también en su clase. Y ahora ella nos habla de la paciencia. Wow, yo me pregunté por qué está llegando tanto eso a mí. Si yo, por favor, no salgo a ningún lado y estoy mina poniendo de mi parte para estar en armonía. Estoy en silencio. Estoy aquí, pero estoy solita. Pero miren ahora más adelante lo que les digo. Busqué lo que nos decían las definiciones de tolerancia y de paciencia. Miren lo que dice de paciencia. Paciencia, capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin expresar nerviosismo o perder la calma. Miren tolerancia. Miren tolerancia. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Y ya verán. Verán. Y yo me dije, bueno, eso es cierto. No puedo estar de acuerdo con todo el mundo porque tampoco todos están de acuerdo conmigo. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es así. Y si fuésemos, como nos decía Kira, si fuésemos todos igualitos, se imaginan que todos se vistieran igual, caminaran igual, tuvieran el mismo color de piel, el mismo color de cabello, hiciéramos las mismas cosas, qué aburrido sería el mundo. Entonces, no tuviera razón de ser. Es en la diversidad en donde está el aprendizaje. Y es por eso que estamos aquí en este plano. Para que entre los diferentes que somos, aprendamos lo que es la tolerancia y lo que es la paciencia. Y yo entonces decía, guau, qué difícil es esta situación. Y miren, yo no salgo de aquí, yo no salgo del 12 de marzo. Yo no voy a ninguna parte. Estoy aquí en completas cuarentenas. Lo tengo muy bien contadito. Entonces, haciendo un análisis de lo que ella nos decía, nos dice de la paciencia, miren, y de la pregunta que nos hace si somos, seríamos suficientemente pacientes los unos con los otros. Pues miren, sin moverme de aquí, yo invoco la llama Violeta, me envuelvo en ella, hago mis aplicaciones y plum, me pongo de vez en cuando. No, no es todos los días, pero de vez en cuando a ver las noticias, a ver cómo van las cosas. Y entonces veo las imágenes de que la gente sigue sin obedecer. En el uso de la mascarilla, en salir los días que le competen, porque como les dije antes ya, nos volvieron a poner días de salida a hombres y mujeres. Y según el último número de cédula, pues han arrestado a personas que están fuera de su horario, que no es el día que les compete salir. Sin embargo, están fuera de allí, que no usan mascarilla. A mí eso me molesta. Me di cuenta que eso me molesta. Digo, pero qué partes de que no salgan sin mascarilla y demás. No comprenden que ellos son portadores entonces de llevar ese virus a sus familias. Esa, ese sentimiento hace que yo falle. Falle, hace ante la pregunta que nos hace la poderosa señora Astrea. Y eso es porque no tengo paciencia, ni soy tolerante con mi hermano. Bien, ¿se dan cuenta qué sencillito es? No es nada. Y no tengo que ir a la calle, ni tiene que venir nadie a alterarme. Algo que están diciendo en la televisión, que yo dije muy resguardada. Sin embargo, estoy dejando que eso me penetre. Porque me molesta, me molesta, soy intolerante. Guau, cuánta impaciencia me hace todavía falta por trabajar. Y qué bueno, gracias padre que me doy cuenta. No es que ahora me voy a frangelar porque descubrí eso. No, a trabajarlo incansablemente hasta que logremos mejorar eso. Otra cosa en la que yo ahora, después de mucho tiempo, analizando más la situación esta de la paciencia y la tolerancia, me doy cuenta y es que yo siempre decía que yo, esas cosas de manualidades, de postura, eso no era para mí, yo no sé para eso, yo no nací para eso, yo decía así. Y aprendí a hacer bisutería, para lo cual se necesita mucha paciencia para ir trabajando con esos alambritos y esas piedritas y demás y darle forma a lo que tú quieres hacer. He aprendido a bordar y a tejer. Una de las cosas que yo intenté hacer de niña y de adolescente fue tejer. Y yo decía, eso no me gusta, no, 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 eso no es para mí, no, no, yo no sé hacer eso. Y me iba y hacía otras cosas. Y ahora, tejí, tejí un suéter ahí, pero eso era un ratito aquí y ya lo dejaba y después de meses volvía y lo hacía así hasta que terminé. Pero, viendo ahora esto de la paciencia, resulta que yo no tejía y yo no cosía por falta de paciencia. Porque para tejer tienes que contar cuatro cadenetas, medio punto, punto alto, punto medio, son cosas así. Tienes que ir viéndolo y haciéndolo igual. Y donde se te vaya una cadeneta de más, ya no te sale igual el tejido. Y allí te sale un pique. Entonces, tienes que volver a soltar e iniciar. Por donde, allí a veces avanzas unas diez pulgadas y resulta que te diste cuenta que esa salió mal y tienes que volver a soltar todo eso. Y a empezar. Y eso era lo que a mí no me gustaba. ¿Ven? Entonces, allí me doy cuenta de lo impaciente que soy. He aprendido a tener calma, en hacer filas, en esperar que me respondan unas llamadas telefónicas. Ahora que estamos en esta situación que es para sacar una cita o para que te traigan los medicamentos. Y todo eso tú tienes que llamar y te dejan ahí llamadas en espera. Entonces, bueno, allí he sido un poco tolerante. Pero todavía me alteran cosas como las que le explico. Del teléfono, de la costura. Son cosas sencillitas. Y no hay que ir a la calle para eso. Aquí solita, solita, sin que nadie me siga. Las son mis propias acciones. Entonces, lo que dice que la primera actividad de paciencia es con uno mismo. Y después para con los demás. Si yo no soy paciente conmigo, puedo ser paciente con los demás. No puedo darle a otro lo que no tengo yo. Se dan cuenta. Y eso es lo que vengo a caer en la cuenta ahora. Y es que, wow, Edi, todavía yo creía que ya había superado eso del tejido y de la costura. No, 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 no. Eso todavía me afecta. Que me doy cuenta ahora sí, rapidito. Me salte un punto aquí. Y eso es un suelto y vengo enseguida. Lo hago. Pero me altera un poquito. Hoy otra vez para atrás. Se dan cuenta. Él dice, uy, otra vez para atrás. Falta de paciencia. Allí fallé. Fallé a la tolerancia para conmigo misma. Entonces, me doy cuenta que ese es el primer paso para adquirir la paciencia. Aprenderte a amar tal cual eres. A ser tolerante contigo misma. Para poder ser tolerante para con los demás. Y continúa la señora Estrea diciéndolo. Rehusen. Rehusen con poderosa determinación pronunciar siquiera una palabra de provista de bondad a otra persona. Rehusen. Rehusen. Tan siquiera hacer un gesto o una palabra de provista de bondad para con otro ser. Y cuando leí esto, inmediatamente vino a mí algo que dimos hace, no hace mucho tiempo. Pero que las poderosas señoras treas por algo nos los trae de nuevo a colación. Y son el punto dos del código de conducta del discípulo del Mahá Chohan. Del discípulo del Espíritu Santo. Código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y yo lo busqué para que no digan que es que lo estoy inventando. Miren el punto dos. Vino aquí de manera inmediata. Aprender la lección de la inofensividad. Ni por la palabra, ni por el pensamiento o sentimiento. Se ha de infringir el mal sobre ninguna parte de la vida. Ninguna parte de la vida. No hacer el mínimo gesto de desagrado. A ninguna persona conocida o no. Es a nadie. A nadie. Y eso refiriéndonos a los seres humanos. Pero el código dice, a ninguna parte de la vida. Eso incluye a los objetos inanimados. A los elementales. En estos días ha estado lloviendo aquí en la ciudad. Y no quieren escuchar las cosas que dice la gente porque está lloviendo. Por el simple hecho de que está lloviendo. Ni hablar de que se inundan las calles. De que tienes que esperar entonces porque hay inundación. Se inundaron las casas. Las viviendas. Se metió el agua. Las viviendas. Esos son insultos para los elementales. ¿Y quién llenó las cañerías en la calle? Las alcantarillas, perdón. Con basura. No fueron los elementales. Fuimos los humanos. Sin embargo, nos quejamos. Y hablamos mal de ellos. Cuando se nos dañan los artefactos eléctricos. ¿Qué no decimos? Porque se nos dañaron. De los muebles. Inmediatamente vamos desechando con malas palabras. No agradecemos el servicio que ellos nos prestan. Ellos también necesitan mantenimiento. Y no se los damos. Ellos también necesitan agradecimiento. Y no se los damos. Los desechamos porque nos sirven. Porque están viejos. Ellos también cumplen años. Como los cumplimos nosotros. Pero esas cosas no las vemos. Simplemente desechamos las cosas. Dice saber que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado. De fallina. De fallina. Puede ser. Puede ser que yo juegue contigo en un momento dado. Y te dé una nalgadita. Sí. Puede ser. Pero eso no es dañino. Dañino es lo que de mi boca salga hacia ti. De manera insultativa. De. Del poder. De mi pensamiento y de mi sentimiento al expresarme hacia ti. Ese es el mayor pecado. Y no lo controlamos. Simplemente lanzamos la expresión. Y no nos fijamos. Que ese es el mayor pecado que cometemos. Ir en contra. De mi hermano en cuanto a pensamiento y sentimiento. ¿Por qué? Porque estoy actuando en contra de Dios. Porque se nos olvida. Que todos somos parte de Dios. Y si yo actúo en contra tuya. Estoy actuando en contra mía y en contra de Dios. Porque ambos somos parte de él. Y si yo actúo en contra de Dios. Analicemos estas cosas. Controlémonos. Controlémonos. Observémonos. Aquí cobra. Cobra una gran importancia. El autocontrol. La autoobservación. Autocorrección. Y la disciplina. Tenemos que observarnos. Observarnos. ¿Cómo actúo? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? Observarme. Y corregirlo inmediatamente. Y si no me di cuenta en el momento. Corregirlo más tarde. Pero corregirlo. Por eso es importante. La intropersión. Y a todos los días. Antes de dormir. Haz un recuento de todo lo que pasó en el día. Fíjate en qué fallaste. Si te das cuenta en la noche. Pues inmediatamente ataca esa energía. Mal calificada. Entonces. Entonces. Recuerda. Auto. Observación. El autocontrol. Ya yo les he mencionado antes. Cuando tú estás constantemente invocando. Invocando la presencia. Los maestros. Siempre. Siempre. Siempre hay una cosita que te indica. Estás actuando mal. Oye. Mira lo que estás haciendo. Oye. Estás criticando. Oye. Estás condenando. Hay algo que te indica eso. Y tú inmediatamente puedes controlar. Corregir. Pruébalo. Pruébalo. No me creas a mí. No te rías de lo que te estoy diciendo. Porque es verdad. Sé que te está llegando. Y que tú sabes que es así. Entonces. Obsérvate. Y hazlo. Y la autodisciplina. ¿Por qué? Porque esto no se hace un día así. Un día no. No. Bueno. Puede que tú creas un momento así. De un día sí. Y un día no. Lo ideal sería que sea. De seguido. De seguido. Todo el día. Vigilante. 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 De tus acciones. De tus pensamientos. De tus sentimientos. Crear una disciplina en ese aspecto. Eso no es tan difícil. Ya te digo. No es que hay que ir a la calle para. Para hacer eso. Aquí mismo yo solita vuelvo y te repito. Todo el tiempo. Y me doy cuenta de las cosas que hago. Entonces a corregir inmediatamente. A ver tus palabras para con tus hermanos. La violencia física no es más que la parte menor del pecado de expresión dañina. Eso es muy importante. Saber que hacemos más daño con la lengua. Que con una nalgadita que le deja a alguien en un momento dado. Hay que observarse. Hay que vigilarse y corregir. Si realmente queremos purificar nuestras acciones. Y continúa diciéndonos. Cada vez que un impulso de ese tipo venga a ustedes a través del hábito. Viertan en vez una bendición. Antes de hablar es mejor pensar lo que vas a decir. Es mejor cuando ves a alguien que está dispuesto. Como me pasó ya a mí tempranito. Había alguien por aquí cerca de mí. Que quería. Se dejó. Se dejó permear de una energía que andaba por allí. Y quería pinchar a alguien que. Que como decimos aquí en Panamá. Se paró arrastrando la mante y quiere que alguien se la pise. Pues no permitas eso. Mejor respira profundo. Deja que las cosas pasen. Y te aseguro. Que esa energía se va para otra parte. Va a buscar a otro. Porque no encontró asilo en ti. Puede que en la otra persona lo encuentre. Y viene a pincharte para ver. Si así logra. Que tú caigas. Pero como tú estás. Vigilante de tus actos. Se va. Se va. Porque no encuentra asilo. Gracias. Pero. Amada. Poderosa señora estrea. Porque ya yo tenía todo listo para. La clase de hoy. Así que yo estaba. Muy atenta. A todo lo que hacía. Así que. Camino para allá. Camino para acá. Dijo mil cosas. Que en otro momento yo hubiese respondido rápidamente. Más sin embargo. Más sin embargo. Encontró silencio. De manera audible para ella. Pero por dentro. Estaba la invocación. Y el llamado a esa llama violeta. A ese poder transmutador. Y definitivamente la energía esa. Se fue. No encontró asilo. Todo cambió. ¿Por qué? Porque estábamos vigilando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y adiós a eso. No se nos olvide hermanos. El mayor pecado. Es la palabra. En contra. De otra vida. De cualquier plano. No solo para el humano. También para los objetos inanimados. Y para los elementales. Todos ellos tienen vida. Y son parte. Y son parte. De Dios. Entonces. A no. Hablar en contra. De nadie. Vigilemos. Vigilemos. Y en vez. Por hábito. De decir. Algo desagradable. Viertan una bendición. Como les decía antes. Cuando alguien. Lanza esas expresiones. En contra de la lluvia. En este caso. Que fue el ejemplo que les puse. Pues. Nosotros. Lancemos bendiciones. Para la lluvia. Para el sol. Nuestro padre. Que también. Mucha gente. Mucha gente. Insulta. Porque está fuerte. Y quien provoca. El que el calor se sienta ahora. Con más fuerza. El hombre. Que desbasta los bosques. Se dan cuenta. Pero es más fácil. Buscar responsables. Afuera. Que adentro. Observemos. Dice que cuando lancemos. Esa bendición. Entonces. Contrarrestarán ustedes. El deseo de expresar dureza. O todo aquello. Que traería infelicidad. Al otro. Claro que sí. Porque si no caemos. En este caso. Que fue el ejemplo. Que les puse. En las provocaciones. Del otro hermano. No voy a lanzar nada. En contra. Y no le voy a mover. Su mar de emoción. ¿Ves? Porque cuando nos ponemos. Dime que te diré. Lo único que hacemos. Es mover. El mar de emociones. Del otro. Y eso es dañino. Eso es ir. En contra. De Dios. Porque es otra vida. Y ahí está Dios. Entonces. Detengamos eso. Anclémonos en la. En el llamado. A esos seres. Que tienen ese. Ese poder. Ese. Ese poder de vida. Esa pureza. Esa paciencia. Esa tolerancia. Y que ellos. Nos ayuden. A manejarla. A aprender. A sostenerla. Para poder seguir. Y que ellos. Este. Es un paso poderoso. Hacia la restauración. De la pureza. De vida. No lo vuelve a decir. La poderosa. Señora Astrea. Este es un paso. Poderoso. Hacia la restauración. De la pureza. En su vida. Porque soy respetuoso. De la otra vida. Y esto también. Me hizo recordar. Al maestro. Ascendido. San Germán. ¿Por qué es. Llamado. El caballero. Del cielo. ¿Por qué? Porque no hay. Un. Esto. De desagrado. Por su parte. Hacia. Ninguna. Hacia. Ninguna. Parte. De la vida. Al igual. Que la amada. Maestra. Ascendida. Juanín. Ella nos lo dijo. También. En el templo. De la misericordia. Todos. Todos. Son reverentes. Para con la vida. De los demás. Entonces. Aprendamos. De ellos. Valoremos. La vida. De cada uno. Cada uno. De nosotros. Tiene una cualidad. Valiosa. Cada uno. De nosotros. Y no se nos olvide. Que todos los que estamos en este plano todavía. Tenemos cosas que no le agradan a otro. Hay muchas cosas de mí. Que a otra gente no les gusta. Que hay muchas cosas que los otros tienen. Que a mí no me gusta. Pero tenemos que aprender a ser tolerantes. Pacientes. Sin paciencia no hay pureza. Entonces aprendamos a manejar esto. Utilicemos los cuatro autos. La autooxervación. El autocontrol. La autocorrección. La autodisciplina. Son los que nos van a ayudar a alcanzar. Esa purificación. Esto es primordial. Queridos hermanos. Hay que alcanzar la pureza. Entre más puros seamos. Más pronto encontraremos la liberación. Recuerden esto. Si obedecen a esto. Lo encontrarán bien fácil. Cien veces más. De lo que era siquiera una semana atrás. Nos dice ella. Por tanto al ofrecerles nuestra bendición. Les pedimos que sientan nuestra realidad. Estoy parada encima del edificio. Al tiempo que mi rayo de luz envuelve este edificio. Y adentro mi rayo de luz envuelve el mensajero. Destechando frente a él mis palabras. Ustedes y solo ustedes tendrán que decidir. Este rayo de luz está presto a servirles en todo momento. Gracias amada poderosa. Señora Astrea. Gracias por tu ofrecimiento. Gracias por tu palabra. El balón está de nuestro lado. Empecemos. Empecemos a observarnos aún más de lo que lo estamos haciendo. Observémonos. Corrijamos. No es momento de fragelarse porque cometimos un error. No. Es tiempo de corregir. Es tiempo de amar, de purificarnos para poder alcanzar la liberación. Recuerden eso. Aprovechemos. Aprovechemos que el retiro de la precipitación esté abierto. Y pidamos, pidamos que se precipite hacia nosotros con mayor fuerza la pureza. La verdad. Que cada vez esa radiación nos llegue con más prontitud. Que nuestros cuatro cuerpos inferiores se llenen de esa luz. y que nosotros podamos servir con más pureza, con más honestidad, que seamos más tolerados. Y que ese poder de la llama violeta se expanda en nosotros de manera tal que sea más fácil perdonar y sacarnos esos malos hábitos que aún podamos tener en nosotros. Esta fue la clase de hoy. Mi nombre es Edith Córdoba. Este es su espacio, el camino a la ascensión. Les doy las gracias por haber estado aquí. Por su apoyo continuo y desinteresado. Gracias. Si tienes a bien algún comentario o contarnos sus vivencias, ahora que están poniendo en práctica la enseñanza de la poderosa señora Estrea, pues escríbanme a edithserapisbay.com. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Mientras tanto, que pasen ustedes una semana llena, llena, llena de mucho amor. Hasta pronto.